Estoy preocupado, y sí, sé que esta es una temática distinta de video que no suelo hacer y que ustedes no suelen ver, pero la considero necesaria, considero que estoy en la responsabilidad y en la obligación de hacerlo, pues yo siempre les he expresado que mi principal y único objetivo en internet, en redes sociales, es crear una comunidad de conciencia despierta. Abro paréntesis, discúlpenme la voz, sé que la tengo muy fatal, pues estoy con un ataque de rinitis alérgica que me estoy recuperando, pero bueno, es lo que hay y tenía que prender cámara y micrófono para comunicarles esta información. Resulta que pues en los últimos días he notado una tendencia de una minoría de comentarios que me están haciendo que la verdad no tienen fundamento y que han despertado por supuesto fuertemente mi preocupación. Y antes de ponerlos en contexto, quiero aclarar y acotar algunos puntos. Lo primero es que el objetivo de este video no es victimizarme, me adelanto antes de que me lo coloque en los comentarios. Créeme que yo soy muy consciente de que al estar expuesto públicamente voy a recibir comentarios positivos, voy a recibir comentarios negativos, críticas, cuestionamientos, odio incluso, hasta piropos, por ahí leo que me hacen. Y yo todo lo tomo muy bien, lo tomo muy positivamente, lo aprecio, todo lo que venga de parte de ustedes siempre lo aprecio y créeme que no me afecta en lo absoluto. Yo estoy blindado a cualquier tipo de comentarios, pues sé que estoy expuesto públicamente. Créeme que eso lo tengo muy claro. Y afortunadamente más del 99% de los comentarios que me hacen son positivos. Gracias a Dios, gracias al trabajo bonito que hemos hecho en redes sociales. Y también créeme que soy muy consciente de la responsabilidad que tengo, tan valiosa porque estamos hablando de la salud del ser humano. Al estar expuesto públicamente, pues ya somos una comunidad que llega casi a los 5 millones de personas. Que gracias a Dios, gracias a la Virgencita María, gracias a ustedes y siempre lo repito, gracias al trabajo bonito que hemos hecho. Cada día esta familia está creciendo y soy muy consciente, repito, de que debo cuidar y ser muy responsable con lo que salga de mi boca. Con las palabras que emita mi boca. Que lo que les diga sea actualizado y que sea fundamentado por la evidencia científica que es en lo que nosotros los médicos nos regimos. La principal preocupación que me motivó a hacer este video es que noto que algunas personas tienen una expectativa irreal del trabajo que hago en redes sociales. Entonces, yo soy médico general titulado y certificado en Colombia y también la mayoría de ustedes me conocen por la comunicación de contenidos a través de las redes sociales que van dirigidos a la educación principalmente de pacientes, pero también de estudiantes y profesionales del área de la salud. Entonces, esto no significa que yo sea directamente el médico de ustedes, porque he notado una tendencia de comentarios de personas que dicen que incluso soy hasta mala persona porque siempre les hablo de enfermedades y genero un pánico y una preocupación social, pero que no les doy una solución. Comentarios de este tipo que les estaré colocando en el transcurso de este video, como que listo, me gustan muchos tus videos, todo lo que me cuentas está muy bien explicado, pero dame la solución. Dime cuál es el tratamiento que yo debo tomar para esta queja de salud que tengo y de esto es lo que quiero que hablemos muy seriamente en este video. Recuerden que yo siempre he sido muy claro y enfático en decirles que mis videos no sustituyen ni reemplazan tu atención médica presencial. ¿Qué quiero decir o qué significa lo anterior? Que mis videos no hacen diagnósticos ni tratamientos. Es imposible. Tendría que yo ser un mago y tendría que ser muy irresponsable para decir que yo diagnostico y trato a personas a través de mis videos y te voy a explicar por qué no lo hago. Primero del por qué yo no te digo tienes que tomar este medicamento a tal dosis por cuántos días es porque una minoría de personas es que literalmente malinterpreta el mensaje de mis videos. O sea, no entiende lo que yo les estoy comunicando en este video y evidentemente esto se sale de mi alcance. Una característica o mi cualidad en la comunicación de contenidos a través de las redes sociales es siempre hacerme entender en la mejor manera posible. Si bien es cierto que en ocasiones suelo emplear una terminología técnica médica, pero yo siempre les digo es decir, o sea, esto quiere decir dicho de otra forma. Entonces, por ejemplo, les digo náuseas, es decir, la sensación de deseo de querer vomitar, pero aún así por factores propios de las personas que se salen de mi alcance. Literalmente mucha gente malinterpreta mis videos. Entonces imagínate que yo al final de mi video te digo que tienes que tomarte este medicamento a esta dosis cada tantas horas y por cuántos días. Y tú malinterpretas el mensaje de mi video y creas una falsa enfermedad que tú supones porque entendiste mal mi video y que claramente no tienes. Entonces te vas a tomar un medicamento que no necesitas y que no te va a hacer ningún efecto y que lo único que va a hacer es someterte y exponerte a los efectos adversos que tiene este medicamento porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. Y es que la prescripción, el acto médico de prescribir un medicamento, créeme, es una situación de alta responsabilidad. Quiero que entiendas el por qué. Cuando un médico prescribe un medicamento, pues el médico debe explicarle al paciente cómo se llama el medicamento, cómo hace su función, para qué se lo indica, por qué se lo indica, a qué dosis lo debe tomar, cada cuánto lo debe tomar, por cuánto tiempo lo debe tomar. La relación de este medicamento con los alimentos. Será que el medicamento está bien que lo tome cerca al desayuno, al almuerzo o la comida o el medicamento se debe tomar sobre o después del desayuno, después del almuerzo, en la comida. El medicamento me lo veré tomar en ayunas o, por ejemplo, en la noche antes de irme a dormir. El medicamento lo puedo tomar con agua. Está bien que lo tome con leche, pasará algo. Si lo tomo con un jugo verde o con el café. Mira la infinidad de conceptos que se empiezan a desprender en el acto médico de la prescripción de un medicamento. Aparte de todo lo anterior, pongamos una serie de ejemplos que refuerzan el mensaje de por qué yo no te digo que tomar en mis videos. Imagínate que yo, repito, al final de un video te dije, tienes que tomarte este medicamento, a esta dosis, cada cuánto y por cuántos días. Y tú, pues, porque el Dr. William te lo dijo en un video, vas a la droguería y lo compras y te lo empiezas a tomar. Y resulta que tú estás tomando otro medicamento para otra queja que tienes de salud. Y estos dos medicamentos hacen una interacción farmacológica. Interacción farmacológica que puede ser peligrosísima, que puede traer efectos adversos, incluso irreversibles, potencialmente mortales, que te pudiese hasta finalizar la vida. Pongamos otro ejemplo o otro escenario. Hacemos la dinámica de que yo te digo que tomes qué medicamento, a qué dosis, a tal frecuencia y por cuántos días. Y tú, pues, le crees al Dr. William, vas a la droguería, te automedicas porque el Dr. William te lo dijo. Y resulta que, pues, tú tienes un problema renal, que no necesitabas ese medicamento, que necesitabas otro, que lesiona menos el riñón y que aparte necesitabas un tipo de dosis más baja o distinta porque es que tu problema renal lo amarita. Y, pues, tú tomas ese medicamento, así como el Dr. William te lo dijo, y te empeoro el problema renal, te vas para diálisis o incluso finalizas tu vida. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendas, que yo soy un comunicador de la medicina. Mis videos se hacen con fines netamente académicos informativos. ¿Qué quiere decir esto? Yo te doy una información académica, educativa inicial. Llego hasta cierto punto. Si tú quieres recibir un diagnóstico y un tratamiento, pues, necesitas una atención médica presencial e individualizada. Pues, recuerda, uno, la medicina no es absoluta. Y, dos, todos los cuerpos humanos, todos los organismos son distintos. El hecho de que a ti no te afecte una cosa no significa que a otra persona no le afecte. El hecho de que a ti te sirva un tratamiento no significa que a otra persona ese tratamiento le vaya a servir. Si tienes una queja de salud, necesitas ser escuchado. Necesitas ser examinado. Necesitas unos estudios diagnósticos. Así que, si tu objetivo es recibir un diagnóstico y tratamiento, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo te aporto mi granito de arena en una información general para que tú sepas reconocer signos, síntomas, manifestaciones clínicas, señales de alarma. Y llego hasta ahí. Tú aprendes eso, te educas y dices, venga, tengo que ir a buscar una atención médica presencial y oportuna para que puedas obtener mejores resultados en tu salud. Gracias por ver este video. Gracias por tu tiempo, por el cariño y por la comprensión. Recuerda, no es generar miedo, es generar conciencia. Comunidad de conciencia despierta. Esto continúa. Gracias. Gracias.